El día de hoy nos engalanan con su presencia nuestro estimado amigo y presidente Saúl Gildardo Trejo Altamirano y su honorable equipo de trabajo y nuestro apreciable colaborador licenciado Francisco Javier Magallón Rivera quien acertadamente dirige el Departamento de Servicios Regionales aquí en Jalpan de Serra con un trabajo conjunto con todos los docentes de la región. Sin pasar por alto la presencia de los padres de familia que informan con nosotros y los alumnos la fortaleza del trabajo en la escuela, un equipo de trabajo conformado también por mis compañeros maestros. Les doy la más cordial bienvenida a este magno evento de entrega y recepción de nuestro patio cívico. Tenga la plena seguridad de que dicha obra será de gran relevancia para el trabajo de nuestra institución también al rescate de los valores cívicos que hoy en día se han ido perdiendo cada vez más. El día de hoy pues vemos aquí esta obra importante que hace unos meses pensábamos que era irrealizable y sin embargo vemos que se cumplió con ese compromiso. Entonces pues el reconocimiento al presidente municipal, a todo su equipo de trabajo, pero también jóvenes a ustedes, bueno de verdad que se deben de sentir orgullosos de sus padres porque son quienes han estado gestionando, han estado insistiendo tanto en UCB como en las diferentes dependencias, en la presidencia municipal, en gobierno del estado para que ustedes estén mejor, para que tengan sus aulas en condiciones, su equipamiento, la pintura, ahorita la plaza cívica, en unos días más estará iniciando ya lo que es la cocina también para la ingesta de alimentos que pues también nos ha tocado la suerte de estar en escuelas de tiempo completo. Entonces yo creo que todo eso son programas federales, estatales y municipales que ayudan para que ustedes estén mejor en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues nada más, gracias por venir y gracias por apoyarnos por nuestra plaza cívica y pues no solamente aquí sino también en la comunidad, nos han apoyado con otros apoyos, gracias aquí al presidente y pues muchas gracias. Aquí en esta telesecundaria pues es también como comentábamos con su director, nuestro Cristóbal, entregamos el año pasado un aula y vino la petición de esta plaza cívica, una plaza cívica que venía a lo mejor algo más pequeño pero creo que se fue en grande la obra, una obra también que de alguna manera pues no se ve todo lo que se llevó de relleno, todo lo que se llevó de mamposteo, todo lo que se llevó en cemento de esta plaza, pero es una plaza que se ve que pues la requería esta institución. Nada, es un gusto poder apoyar desde la administración buscar y gestionar recursos. Sabemos del trabajo también del comité de padres de familia, de las gestiones que han estado realizando y fue también a petición de ellos de que pudimos nosotros en coordinación con CEDEC mejorar la infraestructura educativa de esta institución. Sabemos y como lo comentábamos pues también ya vendrá también en su momento la cocina, la aula cocina para esta escuela de tiempo completo. Vemos una buena participación por parte de los maestros, un buen compromiso para poder mejorar la educación de nuestros jóvenes de aquí de Saldiveña y de algunas comunidades vecinas que vienen aquí a esta institución de jóvenes que se quieren preparar. Jóvenes pues están toda la infraestructura, ahora nada más echarle ganas, tienen todo para poder ser unos grandes profesionistas, tienen todo el apoyo y respaldo de sus maestros, tienen todo el apoyo y respaldo desde el municipio, desde la presidencia municipal. ¡Gracias!